Amar de mi tristeza La noche ya se va, un nuevo día Y un mundo le da vuelta a mi cabeza Haciendo un inventario de mi vida No logro comprender en que he fallado Te quiero, te quiero vida mía Media hora de novios Ya estaba enamorado Aunque pensándolo bien Me corto y me hecho gancho Y me bailo lo cano Y me bailo lo cano Me corto y me hecho gancho Y me bailo lo cano Y me bailo lo cano Me bailo lo cano Y me bailo lo cano Y me bailo lo cano Ahora sí ya se cansaron ¡Pues hagan una bulla! 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 ¡Pues hagan una bulla!